Traba fleitas, le quedó a González, frena, González al arco, gol, 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 gol. Gol de San Lorenzo, igual que Jujuy el otro día, en el ángulo González la metió en el último minuto del partido, San Lorenzo 1, 0 para Argentina. Tanto lo buscó San Lorenzo que terminó llegando por la vía menos buscada en la noche, pegándole desde afuera. Este es el premio para un equipo que lo buscó mucho más que el local que Argentino Junior, que apostó a otra cosa y se termina quedando con las manos vacías en el cierre. Se abrazó con todos Ruggeri, lo gritó de cara a la platea de Argentinos, acomodó la defensa, ya está, ya está, dice el cabezón.